Bienvenido a Espada y Luz a las Naciones, uniendo al Cuerpo de Cristo con el propósito de declarar la Palabra y Voluntad de Dios con autoridad, y así iluminar la Tierra con su gloria, poder y reino. Hola, soy el Pastor Luis Bautista de Danlí, el Paraíso, Honduras. En este paso 1, estaremos orando por un despertar espiritual. Nuestras oraciones estarán inspiradas por Joel 1, 1 y 2, que dice, Toquen la trompeta en el monte Sion, den el toque de alarma en el santo monte del Señor. También todos los que viven en Judá, porque ya está cerca el día del Señor, día de oscuridad y tinieblas, día de nubes y de sombras. Nuestro punto de oración es orar para que los corazones despierten al sonido del Señor en su monte santo. Que la realización de que el día del Señor está cerca será como un fuerte sonido de trompeta que despierta a aquellos que están espiritualmente dormidos o distraídos. Oremos. Bajo la autoridad del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, me uno al sonido de la trompeta de Dios para despertar los corazones adormecidos y almas distraídas, y que haya un avivamiento espiritual en todo el mundo. Padre Santo, Dios del cielo, que este despertar nos lleve a realizar que tu venida está cerca y que nos encuentres preparados para ese gran encuentro. Te pido, Padre, que nos dé sabiduría para despojarnos de todo aquello que nos distrae y nos cautiva. Hoy me uno al eco de tu voz que dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Yo digo al distraído, alza tus ojos y fíjalos en Cristo para que no perezcas ni tú ni tu casa. Todo esto te lo pido, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y yo declaro, hoy unido como Cuerpo de Cristo, declaramos que hay un despertar en cada corazón, trayendo avivamiento y salvación. Amén. Gracias por unirse a esta jornada de oración. Le animamos a buscar y orar cada día al corazón del Padre. Y no olvides compartirlo con alguien más.